¿Quieren un poco de magia? ¿Quieren un poco de humor? Señoras y señores, sobre este escenario, el gran Edo Caroy. ¡Edo Caroy! Vamos esperando mis cositas, ahí viene. La secretaria que tiene buena. Bonita. Un aplauso para Fabiola que está aquí con nosotros. Vamos a dejar esto por acá. Le salió muy natural, ¿eh? Y la entra uno que le encanta la tele. Que se note, por favor. Bien, buenas noches, ¿cómo están? ¿No escucho? ¿No escucho? No escucho nada, Juan, que tengo esta guarda en la oreja. Bueno, ahí está. Bueno, les voy a contar un poquito que vengo de una noche de pasión, un weón en un motel. Mi mujer, por supuesto. Tenía un comentario súper erótico que lanzarle a mi mujer. Iba a lanzarlo en su Twitter, pero al final preferí lanzarlo en su Face. Bueno. ¿Qué es lo que me gustó? No le gustó mucho. Bueno, vengo llegando de dos eventos. Me dio bastante bien, tuve dos eventos bastante buenos. Bueno, el primero en realidad no fue muy bueno. De hecho, me pifiaron. Una lástima. Estuve más pifias que guagua de Chernobyl. Pero, bobo, no importa. Pero en el segundo sí me fue bastante bien. Más de 4.000 personas, todas muy respetuosas, calladitas. Primera vez que actúo en el cementerio general. Un aplauso para ellos. Sí, estuve con ellos en el cementerio. De hecho, aprovechando que estaba en el cementerio, aproveché de pasar a ver a mi prima que murió de anorexia hace tres años atrás. La fui a ver y estaba igual. Cuatro kilos, weón. Pesaba menos que los argumentos de Perú en la Haya. Pero bueno. Sí, cuatro kilos nada más. Es terrible. A veces la gente no se da cuenta de la diferencia entre la anorexia y la bulimia. Bueno, para darse cuenta de la anorexia se necesitan dos dedos de frente. Para la bulimia se necesitan dos dedos de la garganta. Pero bueno. Es terrible. Eso no es muy bueno de hacer chistes sobre eso. Así que les voy a contar un poquito sobre mi familia. Mi familia que siempre me está apoyando. Quiero dedicar esta rutina de todo corazón a mi abuelo. Bueno, mi abuelo ya no está más con nosotros. Yo salí a caminar mucho con él. Lo último que le pude decir en vida a mi abuelo mientras caminábamos fue... Mira, abuelo, atropellaron un viejo... ¿Abuelo? ¿Abuelo? Yo, mierda, estaba en la calle. Terrible, bueno. Todo desparramado. Fue el primer funeral en cuotas de la familia. Pero bueno, ahora sus restos descansan en paz en el Parque del Recuerdo. Cementerio General y Metropolitano está repartido hoy. A propósito de cementerio, hace poco estuve leyendo que las víctimas de la dictadura están enterradas casi todas en el cementerio del Parque del Recuerdo porque el general no las quiso. Un juego de palabras nada más. Bueno. De hecho, a propósito de eso, estaban dos amigos conversando y dice Oye, bueno, otra vez venía una mina, güey. Y le digo, criminal, asesina, maleola. Que era rica la guan. ¿No era Lucía Pinochet que iba caminando por la calle? No, mira, que es terrible. No, bueno. Pero bueno. ¡Pincer Tula! ¡Pincer Tula! ¡Pincer Tula! Bueno. La idea... Un saludo. Un saludo, perdón. Bueno, así con mi abuelo fue muy triste su muerte. Está repartido en varios cementerios, quedó en más partes que Star Wars. Pero bueno, aún así, aún así, era un tipo muy luchador, muy luchador. Luchó mucho cuando lo llevábamos al asilo, no se quería quedar ahí por ningún motivo. Pero bueno, fue triste. Lo único triste fue mi abuela que quedó muy sola. Ella quedó muy sola. Triste también. Bueno, y de hecho también le quiero dedicar esta rutina a ella. Ella me apoyó para que yo estuviera en televisión. Yo sé que a ella le hubiera encantado verme en este programa. Lamentablemente como familia la perdimos. La perdimos en el mall. Se nos perdió la vieja. Fue terrible, ¿verdad? Se nos perdió ahí. Fue una lástima. Pero bueno, ella estaba senil. Estaba enferma. Así que bueno, el que la encuentre, por favor, se la deja para él porque ya no la queremos de regreso. No. Tuve muchas experiencias como abuela. Me acuerdo. Siempre recuerdo buenos de mi abuelo. Cuando me estaba cambiando de casa, por ejemplo. Y mi mamá me dice, Hijo, por favor, ayuda a tu abuela a mudarse. Se cambia casa. No, se cagó otra vez la vieja. Mira. Pero bueno, así pasa con mi abuela. Ya estaba un poco loca, la verdad. Estaba un poco senil. Estaba tomando mucho, fumaba mucho la señora. Cada noche llegaba con un anciano diferente a la casa. La verdad. Era terrible, pero bueno, esa es la menopausia. Ver una vieja sin reglas. Una vieja sin reglas. Pero bueno. Qué bueno. Fue muy traumático para mí su pérdida. De hecho, incluso mi abuela iba al estadio a ver fútbol. Ni siquiera le gustaba el fútbol. Lo único que tiene en común con la selección es que tiene la delantera por el suelo. Bueno, bien. Terrible, güey. Cuando se iba a comprar sus tenis, le preguntaba al señor, ¿y usted cuánto calza, señora? Bueno, le chocaba. Pero bueno. Me acuerdo una vez que la encontré saliendo de la ducha. Pequeño, yo traumático. Fue una experiencia traumática. Estaba ahí, me quedé perplejo, güey, viendo esa escena, güey. Terrible, güey. Estuve toda mi infancia creyendo que mi abuela tenía tres pezones. Después me di cuenta que era el ombligo. Bueno. Pero bueno, así pasa con mis abuelos en la familia. También estoy muy contento, por otro lado, porque mi hermana, mi hermana se acaba de ganar una beca al extranjero. Buenísimo eso. Pero es curioso porque ella también quiere formar familia, quiere tener hijos. Entonces es un dilema ahí querer tener hijos e irse afuera. Es raro, ¿no? ¿Quién puede entender eso? Pero bueno, ojalá logre formar familia porque ella, la verdad, no es muy agraciada de cara. Es más bien feita. No es muy agraciada de cara. No se la come ni Hannibal Lecter. Es terrible. ¿No es horrible? No leo. No se la come.